Desde 1988, cada uno de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, con la finalidad de hacer conciencia entre la población sobre esta enfermedad y como una muestra de solidaridad a las personas que viven con esta enfermedad. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es la fase más avanzada de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana, y en las personas que lo padecen ocasiona daños en su sistema inmune, lo que provoca que esto no cumpla con el papel protector y deja al organismo vulnerable a gran número de infecciones. Al respecto, el secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, señaló que en este año han detectado 200 casos en personas que van de los 21 a 30 años de edad, y el 64% de los pacientes se concentra en los municipios de Tlaxcala, Zacatelco, Huamantla y Episaco. Es concientizar a todo el mundo, principalmente a los adolescentes, todos aquellos que tienen actividad sexual, que es la causa número uno de transmisión del VIH. En los 80's, la causa número uno fue porque no hacíamos exámenes de detección a través de las transfusiones sanguíneas. Prácticamente la sangre es segura, actualmente contra hepatitis C y VIH. Entonces, ahorita los grupos en riesgo son todos aquellos que hacen prácticas sexuales de alto riesgo y sin protección. Expuso que a través del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, la dependencia a su cargo atiende a 823 pacientes, de los cuales el 98% se encuentra con pruebas indetectables gracias a un adecuado tratamiento. El grupo etario va desde los 20 años a los 30, entre la segunda y la tercera década de la vida, son los que están en mayor riesgo. El control que tenemos en el estado a través del Capacit, tenemos un grupo etario mayores de 45 a 60 años con VIH que tienen un buen control y ellos son los que adquirieron la enfermedad en edad más temprana, jóvenes, pero ahorita se encuentran con adecuado control y tratamiento. Entre los síntomas de alerta se encuentra anemia, pérdida de peso, neumonía, infecciones gastrointestinales y respiratorias. El principal factor de contagio es el contacto sexual sin protección, por lo que se recomienda ejercer una vida sexual responsable. Samudio Meneses indicó que el sector salud cuenta con un programa permanente de detección y atención de VIH donde de manera regular realizan pruebas rápidas en ferias y jornadas donde participa personal de la dependencia, además de aplicar la prueba a todas las mujeres embarazadas que acuden a las unidades médicas. Nosotros tenemos tamizaje en la población abierta, tenemos atención de grupos vulnerables, tenemos cinco colectivos que trabajan de la mano con la Secretaría de Salud, con el Capacit, para la difusión y educación de programas de prevención. Durante todo el año lo hacemos más enfático durante las ferias que llevamos a todos los municipios, procuramos hacer detecciones también en la población rural porque a veces tienen mayor número de porcentaje que están enfermos y no se saben infectados. Tlaxcala cuenta con una adecuada cobertura en materia de tratamiento. A través del Capacit se atiende a los pacientes detectados por la CESA, así como a los que remite el IMSS e ISTE para su tratamiento. Para Coracit Noticias, Ana Sánchez. Gracias. 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 Gracias.